Pon, 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 pon Ponle fuego Pon, 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 pon Pon, 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 pon Pon, pon, pon Así que dale Dale, dale Dale así que dale Dale, dale Dale así que dale Pon, 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 pon Baby hoy no vamos a dormir Un Brandon y Amanda Paquelin nos me dio la gana Baby hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me... Daré, 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 así que daré Daré, 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 así que daré Daré, 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 así que daré Pum, 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 pum